Ya vienen los jugadores, la concentración, lo que veo en los ojos, lo que veo en los rostros de los jugadores mexicanos Es muy diferente, Enrique, a lo que vi cuando salían del túnel ante la selección sueca Son las 5 de la tarde con 52 minutos en Samara, del otro lado del mundo, en casa Son las 8 de la mañana con 52 minutos, seleccionados futbolistas, háganlo por ustedes y por sus familias Son las eliminaciones al equipo de Brasil con Alisson, Wagner, Thiago Silva, João Miranda, Felipe Luis, William, Paulinho, Casemiro, Felipe Coutinho, Gabriel de Jesús y Neymar Dirigidos por Tite Se viene un partido donde México tiene equipo para hacer historia Se viene un México donde sus mejores jugadores, según el técnico, está poniendo enfrente del pentacampeón del mundo Mejor dicho, comienza 90 minutos del deporte más hermoso del mundo ¡Vamos, muchachos! Descolorido, pero que ojalá tenga mucho color ahí la pelota Le queda, le puede prender ¡Tiro! En el toque, de guardado Paulinho, uno de los contenciones Tiro El disparo y viene en el fondo Carlos, desbordando Carlos, tiro de esquina Esa es, esa es contra Fabian, hay que hacerlo Enrique, hay que buscarlo Llega Márquez, tres cabeceadores Se levanta el titán, buscando a Chicharo La salida de Alisson Falta, falta señalada por Gianluca Rocky Chicharo, empieza a gambetear, sigue Chicharo, rebote que tiene guardado Solo en buena posición Servicio del Chucky Tiro de esquina Yo tengo un pelo y se me cayó En cara Sigue Chucky Servicio ¡Lorgo! Intentó para el Chicharo Fue su velocidad Marca Gallardo Viene en el cierre El titán estupendo Buena correcta Y mira en cara En cara Felipe Luis Aquí esta vela Que vino con el toque Pegale el arco Pegale el arco Se demoró un siglo Héctor era para que le pegaras de primera No se meta el área Enganchó la primera Que no se meta Aquí la dudó Sí señor Lo escuchó Vasco Parecía falta el árbitro que dejó seguir Tiago Sí señor El balón que viene elevado para buscar Tiago Sirva la pelota que viene elevada Por aquí está En el rebote estaba Memo El pelotazo abajo Sacaron la pelota Era Edson Brasil Que maneja el esférico Llevamos 26 minutos en este primer tiempo Bombardero Se queda como Dale peco largo Como que la adelantó un poquito más Sí se atojaba uno a uno No Luisito Y por él Por ahí está Neymar Sigue esto Le ganó la pelota Como un crack en el fondo Allá está Edson Conózcalo Neymar Es Edson Álvarez Ahora la pelota que vino para Gabriel Jesús Dejó a dos en el camino Le pegó de primera Aquí está el toque Se salvo a México Herrera en la salida O Márquez Vino a la marca Este le va a pegar Casemiro Falta Y el balón que viene abajo Como va a ser amonetado Dice usted bien Lo de Neymar Ahora se suma A Héctor Herrera Y a Gallardo Con los tres jugadores Que si hay Quinto partido Aquí está Neymar Desde acá la vi Nada de peligro Qué bueno ojo Luis Oculista Bueno No quiere bailar con ella El balón que vino por abajo Memo Memo Ochoa Se quedó con la redonda Se le entró con el espagueti Agner Tiro de esquina Muy difícil El balón que vino elevado Por el otro costado El balón que lo vino a buscar Falta árbitro Falta árbitro Amonestado Esto también es bueno Para México Muy bueno Demasiado calor Demasiado calor Vamos a agarrar un poquito De aire acondicionado Y el primero que se quiere meter Es el Chicharito Hernández Al vestuario Aficionados que viven La intensidad del fútbol Los grandes jefes Hace el record De bien Nayun Bien Nayun Cuidado tiro Ochoa Ochoa Dibujando bien Su cuerpo Tirándose Metiendo Las manos De terminar Servicio Que bien el titán Que bien el titán Se puede pegar Tiro Venía solo 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 Más solo Que un pingüino En el desierto El Chicharito Muy bien Mete tiro ¡Gol! ¡Neymar! 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 ¡El gol! Lo platicamos Todos Llega Vela Llega Vela Tiro de esquina Desquebrajaba Vela Mete tiro centro Pelota que tiene tranquilo Ollison El de la Roma Ahí en el individual Ya se re hizo Herrera Pero le cometió falta Le van a molestar La segunda Ya la segunda No juega Si hay otro partido Ya no juega Teníamos una molestad Edson Álvarez Minutos de juego Para Jonathan Dos Santos Viene Neymar Viene Le cierra ya El tiro Cuidado ahí Le apretaron en la marca Balón sobre Wagner Llega el lateral Ahí tiro Ochoa Revolviéndose en el fondo Apareció Miguel Si no es por Memo En este Amarilla 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 Bien sacada Si no es por Memo De verdad Carlos Tiro En el fondo Ollison Levantando Y con la cutícula A tiro El control Marcan los 11 brasileños Buen trabajo defensivo Ya le hizo la pasada Paulinho Tiro de William Off Off Y recontra Qué buena pelota Chucky Chucky metiendo Tiro centro William Enplegando al tiro Cerca Cerca nada más Es tiro de skin Mira que le pasa a Bela Perdón Lo que le pasó Se va a estar guardado Le pasó a rayado Es decir No juegan Con la lógica Chacha Posición de servicio Guardado El cruce De Thiago Silva Va por ella Raúl Alonso Qué va a hacer Le quiere pegar al arco Sin problemas Una masita Nada más Una masita Ahora Neymar Lo bajaron otra vez Tarjeta Tarjeta para Carlos Es que es increíble Lo de Neymar De una reflexión Sí, sí, sí Les esperan Aquí dentro del área Aquí está El Chucky Corner No Para mí se lo llevó Por delante Parece que quiere Convertir un gol Se va a frenar El toque Que vino demasiado largo ¿Por qué el Chucky? ¿Por qué el Chucky? Se viene Fernandinho Este del City Para cerrar Lions para sacar Un centro Ojo Allá está el cabezazo Será el tiro de esquina Será Custiño A la cancha Firmino Firmino sigue El Liverpool Herrera En busca del cabezazo El balón que vino elevado La pelota que está aquí Y el balón Por este costado Corre Adelantado El balón es para Brasil Pero por la pelota Es que estos no van a jugar Neymar Se mete en el área Bien a Neymar Gol 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 De Brasil Se equivoca Yala en la salida Decíamos de no regalar nada Se equivoca Nos agarra mal parado Yala Yuna estaba Como decíamos Delante de la pelota En la salida Es normal Intentando empatar el partido Y nada Ellos no te perdonan Gente de calidad No te perdonan Y se va Y se va William Es el mejor de la cancha De Brasil Tranquilo Por lo realizado Este mundial En lo personal No puedo estar contento Porque México no avanza A seguirle Así es el fútbol Y felicitar a Brasil Que se fue en la ferro ¡Suscríbete al canal!